Hola manitas, bienvenidas y bienvenidos si algunos manitos me miran también. Bueno pues en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes mis favoritos, mis favoritos del 2019. Son creo que bastantes. No les voy a estar haciendo swatch ni les voy a dar mucha explicación porque no quiero que se haga muy grande de muchos, ya tengo reseña. Pero bueno, voy a empezar entonces. Las máscaras de pestañas, en verdad que esta máscara de almendras de la marca IBM es una maravilla, me hace unas pestañotas, es súper económica, tengo reseña. La verdad es que me encanta y es de mis favoritas. La máscara que descubrí el año pasado, ya casi a últimos, del 2019, es esta de la marca Avon, de la línea Marc. Esta me encanta porque en verdad que es a prueba, a prueba de agua. La verdad que yo batallo mucho, pero este, porque se me corre así esta parte. El rímel o la máscara de pestañas, pero este es súper, súper buena. Me sella las pestañas de una manera increíble. Aunque sude no se corre, no me hace las pestañas muy grandes. Yo en realidad la uso nada más para sellar la máscara que apliqué para que no se corra pues la máscara de pestañas. Bueno manitas, ahora les voy a hablar acerca de las bases de maquillaje que son mis favoritas. La verdad es que tengo más, pero agarré las mega, mega, mega favoritas que me han encantado. Yo les voy a hablar acerca de esta de la LA Girl, bueno de la marca. Este es el tono Like Tan. No recuerdo ya el costo, pero no pasa los 150 pesos. Este color le va perfecto, perfecto a mi rostro. Creo que también ya tengo reseña. La máscara favorita, favorita, mega favorita es este. Bueno, este es de puros favoritos. Disculpen si las van a ver aquí con cinta. La verdad es que cuando yo viajo a casa de mis papás, casi a todos los productos que llevo le pongo cinta para que no se vayan a abrir. Entonces por eso es que se ven así, no es que estén sucias, es que la cinta ya se le pegó y pues ya no quise quitársela. Nada más ahí como nota porque luego hay que está todo sucio, que está no sé qué. Pues la verdad es que así, por esa razón es que las tengo. Hay nada más como comentario. Es esta de la marca Wet n Wild. Es la Photofocus. Me encanta. Este es el tono Desert Beige. Me encanta. Esta es una base que puedo llevarla todos los días, inclusive es la que tengo ahorita. Y me encanta. Es súper, súper buena, súper noble. No se siente pesada. Es mega, mega favorita. El precio está entre... Esta yo la compré en Bodega Urrera, pero ya no la encuentro. Esta me costó como 120, 130 pesos. En Bellissima está un poquito más cara, como unos 20 o 30 pesos más, pero créanme que vale la pena. Me fascina. Bueno, manitas, ahora les voy a mostrar los polvos que he estado usando y que me han encantado. Este de la marca M, este polvo que no pasa los 15 pesos. Me súper encanta. Tengo reseña de este. Así es el tono. Y miren, ya aquí está viéndosele el fondo porque es uno de mis favoritos. Este de la marca Adara, que se ha convertido en unos polvos de, pues, mi preferencia. Este es el tono Toffee, así como se oye Toffee. Y viene así. Me gusta un montón. Trae el espejito. Y las esponjitas, la verdad es que yo ni las uso. Se la voy a quitar. Viene así. En la parte de abajo trae la esponjita. Y viene de esta manera. Este tono es perfecto para mi piel. Me súper encantó. Este de la marca Adara. No pasa los 60 pesos. Y me gusta bastante. Mi iluminadores favoritos también es este de la marca Adara. En realidad este no es un iluminador. Me parece que es un bronceador, pero es el que traigo ahorita. Y, pues, yo como soy morena, me va perfecto. Me va perfecto. Se ve súper divino. Me fascina. Me fascina. Tiene un olor medio raro, pero no me importa. La verdad es que yo lo aplico. Este solamente tiene que es el tono 01. No trae nombre. Y la marca es Adara. Viene así súper, súper bonito. Tiene un olorcito como algún químico medio fuerte. Pero ya aplicándolo no huele. Se ve el olor. Este me gusta. Y miren, es el que traigo aquí. Y se ve súper bonito. Otro iluminador que me ha gustado. Sí, elegí dos o tres piezas de lo que me ha gustado. Es complicado mostrarles solo una. Es este. Este. Este todo rayado de la marca. De la marca Lea Colors. La línea Strobing. Son maravillosos estos iluminadores. Me súper encantan. Tengo reseña. Y ya compré otros más. Quería completar la colección. Pero ya no encontré todos los tonos. Este es el tono Gold Hallow. Gold Hallow, perdón. Gold Hallow. Y lo que pasa es que la estaba mirando al revés. Gold Hallow. Y viene súper, súper bonito. Este ya tienen reseña y tienen swatch. Me fascina para el tipo de mi tono de piel. Y yo creo que hasta pieles claras les va muy bien. Es hermoso este tono. Ahora quiero mostrarles, manitas hermosas. Dos de mis primers para ojos que me han encantado. La verdad es que son muy económicos. Este es de la marca Lure. Y es, dice, Incredible HD. Este de por aquí. Este no pasó los 100 pesos. Yo lo adquirí en Bellissima. Y verdad que es bueno, bueno, buenísimo. Yo que tengo un párpado graso. Me dura todo el día. Aunque sea poca de calor. Este es una maravilla. Lo que quiero mostrarles es este de la marca Jordana. Este es el tono 01 Nude. También es súper, súper bueno. Creo que todavía le gano un poquito más el otro de Lure que les mostré. Pero en verdad que si tú no lo encuentras y encuentras este, yo también te lo recomiendo. Me va genial. Y bueno, manitas, los correctores favoritos, favoritos. Es este de la marca Santi que tengo reseña. Este es un corrector muy económico. No pasa los 30 pesos. Y se los juro que es súper, súper bueno. Me gusta bastante. El otro que me ha gustado, que es un poquito más caro, pero que me ha gustado bastante, es este de la marca G&K. Y me gusta un montón. Este cuesta como 100 pesos aproximadamente. Pero me encanta. Y también ya tienen reseña de este. Manitas, ahora de serums, quiero hablarles de este que ya tengo reseña. Es uno de mis favoritos. Yo ya no lo encuentro aquí donde vivo. Me cuesta mucho trabajo encontrarlo. No pasa los... A mí me costó 80 pesos. Pero vale mucho la pena. Para ser económico es muy, muy bueno. De este ya tengo una reseña por si quieren pasar a verlo. Y de la misma marca encontré, por suerte, la otra vez en el Tianguis. Este, pero este es de aloe vera. Y son súper buenos. Yo he visto que hay de colágeno, que hay de ácido hialurónico. Pero yo no los encuentro aquí. Si alguien de Irapuato me mira y sabe dónde puedo encontrarlos, avísenme por favor. Porque se los voy a agradecer un montón. Me encantan. Estos son súper buenos y súper recomendados. Los primers para el rostro. Bueno, yo realicé este primer para el rostro. Y la verdad es que es mi favorito. No tiene comparación con ningún otro. Si tú quieres pasar a checarte el video del tutorial, ahí lo tengo. Es un primer que yo hice con maicena y con bloqueador solar. Me va genial porque me rellena excelente, excelentemente bien los poros dilatados. Tiene así. Yo lo preparo y me dura hasta 3, 4 meses sin que se eche a perder a temperatura ambiente. Y bueno, el otro que me ha gustado, no tanto como ese, pero que digamos que si tú no quieres prepararlo. Yo te puedo recomendar este de la marca Marifer. Este me costó como 100 pesos y es el Pore Finition o algo así. Aquí te lo pongo. Este en verdad que dice que es un preparador y se supone que te va a minimizar los poros. Si los minimiza, no tanto como con el que yo hice, pero si te los rellena un poquito. Digamos que este es el segundo que a mí me gusta de la marca Marifer. Un producto favorito que es mil usos. La verdad que es un comodín para tu maquillaje y deberías tenerlo. Es este de la marca Clean Color. Es el Shadow Seal. Este producto tiene un montón de funciones. Te sirve para primer de ojos. Te sirve para pegar glitter. Te sirve para aplicárselo a tu base y que te dure mucho más tiempo. Es una maravilla. Yo por ahí les dejé un video donde les explico para qué lo uso. Me sirve para revivir máscaras. Me sirve para revivir geles que ya estén secos. La verdad me funciona muy muy bien. Este producto en verdad que tiene muchísimos usos. No pasa los 30 pesos, 35 pesos quizá. Y es una maravilla en verdad que me encanta. Y tú debes de adquirirlo porque en verdad que no te vas a arrepentir. Bonitas, quiero hablarles de mis pegamentos para pestañas. Y yo quiero hablarles de los favoritos. Este de la marca Clean Color. Este es buenísimo. Hay claro y hay oscuro. Tengo reseña de este. Y es el, dice Dark Adesive. Pero tiene un nombre, no me acuerdo, pero se llamaba Angelique. No recuerdo el nombre. Venía en la cajita y ya lo tiré. Pero es este. Este venía en una cajita y decía algo de Angelique. Pero no recuerdo el nombre. Muy muy bueno y duradero. Este de Clean Color que les acabo de mostrar. Está entre 35 y 40 pesos. A mí me gusta mucho más que el Duo. A mí me gusta mucho más y es mucho más económico. Quiero mostrarles el pegamento favorito. Yo anteriormente tengo una reseña de uno que también es para extensiones de cabello. Pero ya no encuentro esa marca. Esa marca la sentí un poco más suave. Hacia con el párpado, pero ya no la encontré. Por ahí tengo una reseña. Es muy duradero, pero como ya no la encontré decidí utilizar este que se llama de la marca Salon Pro. Este es para también pegar cabello, extensiones de cabello. No es exclusivo para las pestañas. Yo lo uso. Me va bien. Luego les voy a estar haciendo una reseña de este para que vean cuánto tiempo me dura y lo vamos a poner a prueba. A ver cuántos días me dura sin quitarlo. A ver si pasa las 24 horas haciendo actividades normales. Y bueno, este es uno de mis favoritos. La verdad es que me dura eternidades, eternidades con este. Repito, no es exclusivo para las pestañas, pero a mí me va muy, muy bien. No he tenido ningún tipo de problema. Y la verdad es que, pues bueno, si ustedes se atreven a usarlo, pues ya saben que es bajo su responsabilidad. Ahora quiero mostrarles mi delineador líquido favorito. Que este ya tiene años, años y ha sido y sigue siendo mis favoritos. Pronto, este es de la marca Prosa, es este de la tapita morada. Este también ya tengo reseña. Me encanta, me encanta. Simplemente no tiene comparación con ningún otro delineador. A mí me gusta bastante. Es muy económico, muy duradero. Tiene todo, todo lo que a mí me gusta y necesito para que este sea un muy buen delineador. Pronto que se me olvidó mostrárselos y que es un primer para el rostro. Pero este es un primer oleoso y si aunque tengo mi sonate súper grasosa, también tengo mi primer oleoso favorito. Sobre todo para esta temporada de frío. Y es este de la marca Ruth, este de la lamparita. Al agitarlo, queda como este tono, queda un glow muy, muy suavecito. La verdad es que casi no se nota. Y este es el Rose, dice Rose Gold Glow y me encanta, me encanta. Este primer es súper, súper bonito y me ayuda bastante, como les decía, en esta temporada de, pues, frío. Es el tono toronja, este de la marca Bisú. La verdad es que a mí me gusta mucho este rubor. Tengo varios favoritos de Bisú, pero este tono toronja es muy bonito. Es como un naranjita, pero en verdad que me encanta. Así que yo creo que este es el rubor favorito del 2019. Labiales favoritos son dos de la marca Bisú. Tengo más, pero la verdad es que no quiero mostrarles tantas cosas. Les estoy mostrando así lo más o más favorito y me ha costado mucho difícil, me ha costado mucho trabajo elegirlos. Así que, pues, bueno, este, este es de la marca Bisú. Es el tono Estambul. Este me gusta mucho, este tono, es como un tono nude. Ya tengo reseña, por si quieren pasarla a ver con más detenimiento. Y este que es el tono Bruselas, que me ha gustado bastante también estos tonos. Son muy fáciles de llevar, fáciles de aplicar. Y, pues, me ha gustado mucho. Además, son económicos. Así que si quieren pasarse a ver la reseña, pues, por ahí la tengo. Tengo dos productos favoritos. Uno es este de la marca Benina. Es el tono 51-61. Ya tengo reseña de esta pomada. Es una, pues, tipo pomada. Viene un poquito más líquido que la pomada. Pero la verdad es la que traigo ahorita, como pueden ver. Y a mí me gusta bastante. Es mi favorita. Súper, súper económica. No pasa los 25 pesos. Y de polvo, este de la marca Bisú. O cualquier otro tono que tú elijas. Yo tengo tres tonos de la marca Bisú para ceja. Pero en especial el azafrán. Se me hace que es un tono que, pues, va como con todo. El tono este que tiene es bastante, bastante bonito. Pero en sí, los polvos para cejas de Bisú, les comento, me han gustado bastante. Para finalizar, quiero mostrarles una de mis paletas favoritas. No es que la haya usado así, que la haya dado muchísimo uso. Pero, sinceramente, para mí es una que yo considero de mis paletas favoritas. Es esta de la marca Amor Os. O As. No sé cómo se pronuncia. Amor As. Esta es la Fem Fatal. Esta creo que también ya tengo reseña. Me encanta esta paleta. Tiene unos tonos muy, muy padres. Como para todos los días. Como con brillito. O sea, la verdad es que viene muy completa esta paleta. A mi parecer. Y es una de mis favoritas. Me ha gustado mucho, mucho, mucho esta paleta. Y, pues, bueno, manitas hermosas. Así es como termino yo mis favoritos del 2019. Compárteme cuáles productos son los que a ti te han gustado. Cuáles te han funcionado, cuáles no. O cuáles son los que tú usas y me puedas recomendar. Así que yo te lo agradezco mucho. Poco a poco les estoy contestando sus mensajes. Muchas gracias por las que me han dejado comentarios. Poco a poquito las voy a ir revisando y contestando. Mil gracias por su apoyo. Nos vemos hasta pronto. Que Dios las bendiga y los bendiga. Las quiero un montón. Bueno, manitas, si tú te estás preguntando cuál tono es el que yo traigo en los labios. Es este de la marca Italia Deluxe. Es los Mate Mousse. Creo que así se pronuncian. Y este es el tono 1. Dice Godess. No sé cómo se pronuncia. Pero es este. También ya les voy a dejar por ahí la reseña de estos labiales. Porque son una maravilla. Maravilla. Escribete. Sí. No sé cómo se pronuncia.